Últimas noticias de los Estados Unidos. Cámara de Representantes vota a favor de prohibir los productos que provienen de la ciudad china de Xinjiang, esto por motivo de trabajos forzosos. ¿Ustedes qué opinan sobre este reporte? Dejen sus comentarios. Amigos, cuando ya estamos preparándonos para los días de Navidad y queremos darles la más cordial bienvenida una vez más a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Recordemos que lo que acontece, lo que pasa en nuestro país hermano, Estados Unidos, realmente afecta al planeta entero y especialmente a nuestra región latinoamericana. Así que vamos de inmediato con esta información, amigos, que nos parece un precedente bastante significativo e importante relacionado con la legislación y la política de Estados Unidos. Y es que están marcando un hito realmente en cuanto a la legislación para prohibir o vetar ciertos productos en ciertas condiciones que provengan de una ciudad china, que es la ciudad de Xinjiang, en donde presuntamente se está realizando trabajo forzoso. Están sometiendo a personas presuntamente y principalmente de las minorías religiosas a realizar trabajos forzosos. Y producto de estos trabajos se están obteniendo algunos elementos que son comercializados fuera de China. Y lo que está haciendo Estados Unidos, amigos, en estos momentos es legislar para que estos productos no lleguen a territorio estadounidense. Pues bien, amigos, la Cámara de Representantes aprobó una legislación para prohibir todos los productos de esta remota región que queda en el noroccidente de China. La Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uyghur fue aprobada por la Cámara, liderada por los demócratas, pero obtuvo una abrumadora votación de 428 votos contra uno. Y en estos momentos se dirige al Senado para convertirse en ley definitivamente. Debería ser aprobada en el Senado para que luego pueda pasar a sanción presidencial. El representante Tomás Macy fue el único legislador que votó en contra de esta medida. De resto, todos los representantes del Congreso votaron a favor. Pues bien, amigos, lo que intenta esta nueva normativa es crear una presunción refutable de que todos los productos que provienen de Xinjiang pudieran estar afectados por esta condición del trabajo forzoso, porque allí en esta zona se ha establecido una vasta red de campos de detención y de reeducación, entre comillas, para uigures y otras minorías étnicas y aparentemente los están sometiendo a trabajos forzosos. Entonces, amigos, para eludir las importaciones de productos de esta región, las entidades deberán demostrar con pruebas claras y convincentes que sus productos realmente no se fabrican con trabajo forzoso. Bien, amigos, como les comentamos, se trata de un precedente significativo para tratar de evitar las comercializaciones de productos cuando se sospecha de este tipo de tratos crueles e inhumanos contra una población. De esta manera llegamos al final de este reporte informativo. Agradecemos una vez más su acompañamiento. Muchísimas gracias, amigos. Hasta una próxima oportunidad y que tengan unas felices navidades y un muy próspero año 2022.